¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de tu amigo de Chato Cristian. Palmas señores, por favor. Palmas para ustedes. Palmas, muchas gracias por estar aquí. Hoy juega mi equipo universitario de deportes. Estoy con mi viejo, o lógico, el más grande, y con mi compadre el Barbón, que ahora dice que es piruano. Bueno, señores, antes de arrancar, ya sabes, Barbón, lo que tenemos que agradecer a nuestros amigos de OneFootball. La mejor aplicación para que te enteres todo del deporte rey. Partido, dominaciones, estadísticas, información, todo lo vas a encontrar en OneFootball, loco. El torneo local y la demás liga del mundo, lo vas a encontrar en OneFootball. Aquí, en el cacharro de mi viejo, te voy a dejar el código QR para que lo descargues. Y también te voy a dejar el link en la descripción de este video para que lo tengas en tu celular. Ya sabes, no busques más, descárgate ya. OneFootball. ¡Eso, señores! Palmas para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con esta video reacción. ¡Ex, gente! ¡Ah, sé que se le va a chorrar! ¡Ex universitario! Está De La Cruz, está mi compadre Superman, que es un... ¡Eso es! Bueno, ¿se tal esa carta a cabal? ¡Ah, sí, madre! ¡Vamos! ¡Oye, arrancó el partido! ¡Arrancó el partido! ¡Vamos, vamos! ¡Cuarenta más de cincuenta mil, ¿verdad? Bueno, bueno, cuarenta mil, cincuenta mil. ¡Vamos a sacar mis chifles! Bueno, señores. ¡Vamos a sacar mis chifles! ¡Hace churras, tranquilo! Sin el mejor de la U, que es mi amiguito Piero Kiefer. Salvo pa' él, y pa' su papá, y pa' su familia. ¡Vamos, Kiefer! ¡A la línea! No está en la selección, no está en la gacha. No está el enreo de este canal, de la tribuna. El bebito Fiu-Fiu, no está. No está. Sí, no está. Y bueno, está carvalo, ¿no? Bueno, pero igual creo que no iba a estar, ¿no? Sí, está asustenido. Sí, está asustenido. Va, 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 loco, va. Ahora, pues, loco, no me jodas. Vamos a ordenarnos, mira la gente que tenga el detalle. ¡Métame el gol, ya! ¡Ah, bueno! ¡Dios, Kiefer! ¡Dios! ¡Cucha, Kiefer! ¡Uy, Kiefer de mierda! ¿Por qué? ¡Sucha, Kiefer de mierda! ¡Dios, Kiefer de mierda! ¡Uy, Kiefer de mierda! ¡Uy, Kiefer de mierda! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen de ti, un mago! ¡Son huevas, como! Así me gusta el defensa. Pararla, salir tocando loca, botarla a la quechucha. ¡Uy, Kiefer de mierda! ¡Tu vieja, Kiefer de mierda, concha! ¡Tu mala cabalía, ¿qué chucha estás haciendo? ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy, Kiefer de mierda! ¡Tú lo cagaste a Kiefer de mierda, huevón! ¡Me cagaste el partido, Kiefer de mierda! ¡Con vos también jugaste un poquito cagado, mano! ¡No me jodas, pues! ¡Que se pase! ¡Qué azúcar de mierda! ¡Qué mierda, la piuta! ¡No! No, le sacó el pata, güey. No, no hizo esto porque... El aire, el aire, el aire. El efecto barba se lo hizo. Llegó el Uruguayo, hermano. Yo era ahí nomás. A los latas, güey. No, no lo esperó, mira. Mira, mira, mira. Mira, solo, güey. Ya le tapa, ya le tapa. Yo le dio al arco, le dio, güey. Yo le dio al arco. ¡Bien, Chucar! ¡Bien, Chucar! ¡Ah, Chiqui! ¡Chiqui! ¡Qué hijo de puta eres, Chiqui! ¡Estás buscando! ¡María, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay nada. Se va a cobrar, güey. No cobrar, güey. Se tiró escandalosamente feo, güey. Delante del árbol. Y encima lo postea el árbol. ¡Ya, Quina! ¡No me voy! ¡Ya, Quina! ¡Falta ahí! ¡Falta ahí, Concha Tumare! ¡Falta ahí, Ortega de mierda! ¡Pelota total! ¡Causa! ¡Ya, Causa! Estamos con el árbol. Ya lo vi. Iba a hacer un golazo. Es el mejor gol de su vida. Le toca a la pelota a la justa, güey. ¡Guau! ¿Ves? ¡No! ¡El taco, el taco! ¡El taco! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡El taco! Es que se queda un poco. ¡Ah! Toca la pelota, ¿ves? Y se toca la pelota, ¿ves? Y se toca la pelota, se llama que con el envidón lo choca Quina y tira atrás la guía. Perdón. ¡Mira! ¡No llega! ¡No llega! ¡No choca! ¡Ya! ¡Toca la pelota, pero le choca arriba! ¡Vamos a hacer goles con Chesumar! ¡Tú mismo dicen siempre! ¡Toca la pelota! ¡Toca la pelota! ¡Toca la pelota! ¡Ya! ¡No hay falta! ¡No hay falta, pero le deja el pie arriba! ¡Pero es el envidado, pero como quiere que frene la pierna! ¡No, güey! ¡No, pero si fuera de la alianza! ¡No! 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 Si fuera de la alianza, expulsar al atacante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Se le cago! ¡No va a matar! ¡Va! 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 ¡Azúcar! ¡Va! ¡Uuuh! ¡No! ¡Cabar! ¡Ay, esa pegó a intentar robarlo como el caravaro de este! ¡Cose más de este hombre! ¡Espérate como la mira! ¡Comes! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol, viejo! ¡Juntemos a la puta! ¡Vamos, Chiqui! ¡A toda la gente, toda la gente! ¡Venga, venga! ¡No se levanten las manos! ¡No, no! ¡No voy a poner la maría! ¿Quién es la maría, Chiqui? ¿Qué? ¿Qué? ¿Era el gol de Chiqui? ¡Chiqui, hace tiempo! ¡Esto, hace tiempo que no mojaba! ¡Se me abrió la arca, Chiqui! ¡Vamos, Mereño, que ganamos! ¡Pasete engreído, ah! ¡Pasete tanto que lo aclamabas! ¡Tá, compadre! ¡Mira, qué güey! ¡No, no, Chiqui! ¡No hagas, güey, vamo! ¡Tiene esa manera! ¡Sí, güey, vamo! ¡Esto es Sandoval, pecho friazo! ¡Mira, cómo lo mira! ¡Mira, mira, Sandoval! ¡Mira, Sandoval! ¡Giving! ¡A Murro, ¿no? ¿O no? ¡Qué bien! ¡Murro es Murro! ¡Calsa! ¡No, pasete engreído, este! ¡Plato! ¡Ah, no! ¡Mira, pues el kilo de cabeza ya lo había visto, ya! ¡Mira, cómo se lo pone! ¡Poc! ¡Pof! ¡Pase desazo! ¡Ah, este un pesado que le iba a meter un fierrazo! ¡Pase desazo, güey, vamo! ¡Oh, pero buen centro también, ah! ¡No, pero... ¡Poc! ¡Y lo cagó! ¡Sabe, defensa nomás a morra esa defensa! ¡Pago, que le metemos seis, ah! ¡Tenemos que superar la diferencia de goles, compadre! ¡Tenemos que meterle todo lo que se pueda! ¡Pah! ¡Y PIN! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Lo ganamos, viejo! ¡Era el lógico que a Raúl se le iba a calar a su líder, no hace! ¡Todo, barba! ¡Toma, pa' que no renides! ¡Toma tu jarabe pa' que no renides! ¡Encima Superman! ¡Ay, Superman, una churreteada! ¡De todos, anda, una churreteada! ¿Qué opinas? ¡Ah, Superman se dejó meter el gol por abajo de los brazos! ¡No, cuando, cuando! ¡Ahorita! ¡El pensaba que le iba a meter un fierrazo! ¿Le maté al medio o le maté al medio? ¡Pero él pensaba que le iba a meter un fierrazo! ¡Ey, ya lo colocó! Superman dijo, hazmela. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Le mandó un mensaje? ¡Claro! ¡Está pez malo este coche! ¡Me hago un minuto, hermano! ¿Y ahora? A Alianza le dan siete. ¡Ay, mira! ¡La coloquina agarrada! ¡Ah, bien, defensor! ¡Vamos de camiseta! ¡Apuesto que también a los otros... ¡A los otros tipos le dan de a... ¡De a siete, ocho! ¡De dónde! ¡De siete, ocho! ¡A Alianza le dan siete, ocho! Bueno, señores, vamos a empezar este segundo tiempo. ¡Pabolito, ¿tienes crema? ¿Cuál de Pablo de la Cusci entró a jugar para el Grau o para la U? ¿Cómo es la jugada? ¡Ahí está! ¡Vamos, Virja! Quiero impulsar a Juan Parucci, ¿no? ¡Pero qué hijo de puta! ¡Porque al de Grau le sacó roja! ¡Y a este con Chasumare! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Por favor! ¡Le va a dar un beso y después hablarle! ¡Qué hijo de juicio! ¿Y qué hizo el otro jugón de Grau? ¿Y le sacó la roja? ¡Y le sacó la madre! ¡No, me joda, huevón! ¡Le sacó la roja en la primera! ¡Y a Companucci! ¡Por favor, no hagas problemas! Companucci le dijo. ¡Fue a pedirle por favor! ¡Uy, sí, te dejó la! ¡Hola! ¡Sos de Noy! ¡Ole, Noy! ¡La confianza! ¡La más grande, Noy! ¡No, no, claro, no! ¡Después de que en verdad... ¡Noy, Noy! ¡Noy, Noy! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Noy, Noy! ¡No, no, qué chingada! ¡Se lo comió el chiquitín, no! ¡No, se lo comió el chiquitín! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Que chingamos a un jugador! ¡Tengo mi foto con Noy! ¡Tengo mi foto con Noy! ¡Noy! ¡Noy! ¡Qué gran! ¡No, Noy! ¡No hay pendejada! ¡No hay pendejada! ¡El 10! ¡El 10! ¡Noy! ¡Tenían recibirle el contrato hace media hora! ¡¿Cuándo?! ¡Que se le tenía fe ese menor, ¿verdad? ¡No, no! ¡Superman! ¡Superman pensaba! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Superman pensaba que iba a sacar... ¡Iba a sacar este! ¡Iba a sacar Superman! ¡Mano! ¡Este mano! ¡Superman se sentó! ¡Se sentó! ¡Mira a Superman se sentó! ¡Ah! ¡Se sentó! ¡Superman se sentó! ¡Pero vaya primero! ¡Chapar el palo! ¡Mata para el palo! ¡Pá! ¡Patea a Cali! ¡Patea a Cali! ¡Palo! ¡Me quiere quitar el mío a Noy! ¡No se apete! ¡No se apetea! ¡Novi es un buen jugador! ¡Ahí está! ¡Lari es un buen jugador! ¡Este era el gran jugador! ¡Mira a Superman! ¡No! ¡Ese marca espectacular! ¡Es más grande! ¡Es más grande! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Te dije tres! ¡Con tres! No se hicieron la repetición de la jugada que cobró la falsa. ¡Y ahí llegó el Perú Escavón! ¡Mira quién está narrando! ¡Uy! ¡Mira quién está narrando! ¡Y no te engañes! ¡Uy! ¡La casa televisora! ¡No te engañes! ¡Si tú! ¡Pero escuchame! ¡Son de Alianza! ¡Si en esta casa televisora tienes tu canal! ¡¿Qué canal?! ¡Eh! ¡Perú Guple! ¡Y no sé qué cosa! ¡Mira quién está narrando! ¡Y no te mientas! ¡Vamos Zucar! ¡Vengo Léa a no comentarse en media hora porque estás celebrando! ¡Ah ya está chupando! ¡Claro! En la relación le han dicho, amigo. ¡Entra a la Tierra! ¡Sí chiqui! Y los cremas son tus compañeros. ¡Claro! Eso lo han dicho a la Cruz. ¡Claro! Ahora viste lo de... Lo de... ¡Okey! ¡Ves! ¡Ah! Puta, ya estaba haciendo mucho roche. ¡Es recorte de Aliancista! ¡Tengo un partido clave con Manucci! ¡En... 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 !!!! ¿Cómo ha sufrido? No vota. ¿Cómo ha sufrido para votar a Manucci igual...? ¡ChBoom! Es como拜演 que no juegan... ¡Qué mierda, tampoco... ¡Qué! ¿Qué hijo de puta? ¡Eres hortera de mierda! ¡Ah...! ¡No, pero puede que Aliancista de mierda. Pero Ustedes en el primer tiempo estaban llorando. ¡ pompe que sin tener dита! ¡Piense, alaaote equipo le dan siete! też malo esto conchimee. Haz un minuto hermano yaa hora. Alianza le dan siete. ¡Ay! ¡Vamos a meter la miseta! Apuesto que tuvieron a los otros... ...los otros tipos le daban de a... ...de a... ...de a 7, 8, perdón... ...de 7, 8... ...alía se dan 7, 8... ¡¿Cómo va a ser ese perrito?! ¡¿Qué si a los otros tipos le dan 7?! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Dale, pase! ¡Dale! ¡No se acuerdes vos! ¡No, no, quita! ¡¿Qué hijo de puta eres, Virca?! ¡¿Qué hijo de puta eres, Virca?! ¡¿Qué ha ficado?! ¡Ah, es que es un chatrín de Inglaterra, pucha de tu madre! ¿Cómo no hace malía los quiero negar? ¡Ilgar, Ilgar! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, hermanos! ¡Qué envidioso este, güeyo! Lo que hace es que él quiere probar. ¡Téngale confianza a esos jugadores! ¿Pasa que a ustedes no le tienen confianza a esos jugadores? ¿Pasa que a ustedes no confían en la pegada de esos jugadores? ¡El fútbol dice circunstancias, güey! ¡Tienes que to... ¡Tócale, hermanos! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡No, no te duemas! ¡Uhhh! ¡Bien, carvalos! ¡Bien, carvalos! ¡Bien, carvalos! ¡Bien, carvalos! ¡NOOOO! ¡Estás mal, güey! ¡Saltoros con... Ganó el más copero. ¡Mierda, te vas a hacer tu puta mierda, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué agradecido! ¡Ja, ja, ja! ¡Victoria Merengue! ¡Ganó la U, compadre! ¡Ganó la U! ¡Recuerda la rivalidad sobre lo que es la cancha! ¡Suscríbete al canal! ¡Activa la campanita! ¡Y nos vemos en otro video! ¿Por qué? ¡Porque el fútbol es una fiel! ¡Vaya! ¡Para poder! ¡Chao! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!